Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis viendo escuchando. Hoy vamos a hablar en nuestro video de cómo podéis ganar dinero con Clickbank gratis, completamente gratis. Este video es nuevo y está 100% actualizado a este 2020. En este video vamos a ver cómo podéis conseguir hasta 300 dólares al día con Clickbank. Con tráfico gratuito, 100% amigable para principiantes y con un potencial de hasta 300 dólares o más al día. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y en general cómo ganar dinero desde casa. Pues bien amigos, vamos a empezar con este video para que sepáis cómo ganar dinero con Clickbank gratis en este 2020. Y de momento está funcionando bastante bien, está 100% actualizado. El tráfico va a ser 100% gratuito y el potencial de ganancias es de hasta 300 o más al día. 100% amigable para principiantes. Como sabéis, el marketing de afiliados es un sistema en el cual vosotros recomendáis un producto a otros y si esas personas lo compran, con vuestra recomendación vosotros os ganáis un dinero que se llama comisiones. Bueno, la plataforma más famosa de todas para el marketing de afiliados es Clickbank. Aquí la tenemos. Esta es la página principal de Clickbank. Vosotros os podéis suscribir. No hay entrevista telefónica. No pide mínimos de ganancias. De momento es muy sencillo acceder a la plataforma. Y tenéis un montón de cosas para promover. Aquí abajo os voy a dejar el enlace para que podáis suscribiros y haceros una cuenta a Clickbank en español. Esa está en inglés, pero vosotros podéis hacerlo en español. Mirad, este es el Marketplace. Yo ya estoy logueada con mi identificador de afiliada. Esto es el Marketplace. ¿Veis? Esto es todo lo que Clickbank tiene para ofrecernos. Tiene montonazo de categorías. Quiero que abráis la mente, amigos marketers, no os quedéis con hacer dinero online. Ese es un nicho muy bueno, muy generoso, pero exige cierto conocimiento. Y es muy competitivo. Pero no es el único. Vosotros tenéis montones y montones de ofertas para promover. Mirad cuántas categorías. Artes y entretenimientos, como lo vi en la televisión, sistemas de beating, business, computers, cooking, food, wine. Y business y marketing, educación, employment. Hay un montón, pero una barbaridad. Autoayuda, en fin. Por ejemplo, algo que no es muy común son las artes y entretenimiento. Mirad, arquitectura, arte, body art, dance, fashion, film, televisión, general humor, un montón. Music es de las pocas que están poco ofertadas. Mirad, piano for all. Es un muy buen producto que se puede promover con relativa facilidad. Esta es la página de afiliados de piano for all. Voy a abrir en un enlace. Voy a abrir también la página de afiliados. Mirad, estas cosas que veis aquí son vitales cuando vosotros trabajáis en Clickbank. Y tenéis que verlas. Yo lo he puesto por popularidad, pero la mayoría de la gente puede ponerlo por gravedad. La gravedad es un número que nos da Clickbank trabajando con su propio algoritmo y el cual nos dice que es el número de afiliados que está promocionando esta oferta exitosamente. Por ejemplo, aquí nos dice que la gravedad es del 81,6. Quiere decir que muchos afiliados lo están promoviendo con gran éxito. Otra cosa que tenéis que tomar muy en cuenta son las ventas iniciales. Aquí dice que por cada venta inicial vosotros os lleváis 20 dólares. 20 dolaritos que están muy, pero que muy bien. Y lo que yo siempre veo es que al menos tengan una página de afiliados para que yo pueda tener herramientas para trabajar. Esta es la página de ventas. Mirad, piano for all, info piano for all, home, the secrets, bla, bla, bla. Está muy bien, está muy chula, está perfecta. Quiero que sepáis que Clickbank no es la única plataforma para promover productos de afiliados. También existe Jibisu, Warrior Plus, Hotmart, Digistore24. Hay varias. Si tenéis interés en Jibisu, por ejemplo, aquí abajo os voy a dejar el enlace a mi curso de afiliados con Jibisu, que es muy sencillo de seguir y os va a ayudar con el marketing de afiliados dentro de Jibisu. Mirad, seguimos con Clickbank y este producto que está bastante, bastante bien, piano for all. La página de ventas es bonita, tiene aquí videos para que la gente los vea. Tiene libros interactivos, mirad cómo se promociona. Está bastante bien. Y en la parte de los afiliados, que es esta, la página de afiliados, nos pone el home, el secreto, testimoniales, fax, order, contact. Ahí está todo lo que tiene para nosotros. ¿Cuánto podemos ganar? Dice que aquí Piano Fall tiene 60% de comisiones para nosotros y que la galletita o el tracking cookie está activo por 90 días. Es decir, una vez que nosotros ponemos nuestro enlace en cualquier lado, tenemos 90 días para que una persona pueda comprar este producto con nuestro enlace y nosotros ganarnos estas comisiones del 60%. Tiene un download version de 39 dólares y nosotros ganamos aproximadamente 21 dólares después de los fees de Clickbank. Tiene un download con un DVD y nosotros nos llevamos 27 dólares después de las tasas de Clickbank. El tasa de refunds es muy baja y aquí viene cómo vamos a ser pagados, cómo empezar. Mirad, este nos ayuda mucho. Es un buen producto que ayuda a sus afiliados. Mirad los banners, súper bonitos, son en formato cómic, no son serios, está bastante bien. Es una cosa que debemos tomar en cuenta. En fin, muchas cosas. Vídeos promocionales para que podamos tener un canal de YouTube. Podemos escribir nuestras propias revies, aunque ellos nos dan cosas, pues podemos escribirlas. Artículos, no sé, hay artículos. Si queremos hacer un blog, pues lo podemos poner ya. Testimoniales, en fin. Mirad, también nos puede dar copias de revisión para hacer revies. Esto es súper, súper genial. Nos da keywords para que nos ahorre el tiempo de búsquedas. Y si queremos, podemos preguntar más cosas. Es un buen producto, pero no es el único que está relativamente sencillo de promocionar porque es una categoría poco explotada. Hay otras como, por ejemplo, empleos y trabajos, resumís y cover letters, job listings, job search guides, job skills. Esta también está bastante, bastante bien y actualmente está funcionando muy bien. Ya sabéis, con el efecto de la pandemia. Educación, que también tenemos ahí buenas cosas. Admisiones, materiales de educación, higher education. El K-12, que es un examen para Estados Unidos. Student loans, preparaciones de test, muchas cosas. Green products, que también está muy en boga. Energías alternativas, en fin, muchas cosas. Para efectos, para efectos de este ejemplo, de este video, vamos a trabajar con Home and Garden. Ejemplos, señores, un ejemplo. Hay muchísimos productos que podéis elegir. Voy a irme a Animals Care. Y en Animals Care and Pets, como veis, hay un montón de productos. Brain Training for Dogs. Unic Dog, blablabla. Doggy Dance Online, Dog Trainer. Cat Spraying. How to Build a Chicken Cup. Dog Training Secrets. Secrets to Dog Training. Hay muchos de perritos. Y yo aquí, trabajaría estas categorías. ¿Por qué? Mirad, si yo me voy a Google, y yo le pongo How to Stop My Dog. Algo. ¿Cómo hago que mi perro pare de? Barking, de ladrar. De biting, de morder. De biting at other dogs, de ladrarle a otros perros. De jalar la correa. De, en fin. De comer sus heces. De ladrarle a la gente. De un montón de cosas. ¿Veis? Aquí yo veo que la gente está buscando cómo parar. ¿Cómo hacer que mi perro pare de? Eso es en español. ¿Cómo hacer que mi perro pare de? En español es como hacer que mi perro no ladre. Vomite. No muerda. Coma pienso. Coma. Me quiera. Haga sus heces. Beba agua. Deje de ladrar. Haga sus necesidades en la calle. Como veis, hay un montón. ¿Por qué lo he puesto en inglés? How to stop my dog. ¿Por qué lo he puesto en inglés? Porque este producto que he elegido para el ejemplo está en inglés. Voy a elegir este. Voy a abrir la página de ventas y la página de afilados que también tiene. Esta es la página de ventas. Es bonita. Develop your dog's hidden intelligence. Revealed the last by one of the America's top professionales dog trainers. Esto es un llamado muy bueno para eliminar el mal comportamiento y crear el obediente bien comportada mascota de tus sueños. Aquí está el perrete. Mi nombre es este. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Pone fotos muy atractivas. Muy comunes de lo que pasa con los perritos. Y ahora, ahora con este momento que estamos viviendo en el mundo, la gente tiene más tiempo para estar con sus mascotas. Para pasear a las mascotas y para socializar a las mascotas. Es un buen momento para promocionar este tipo de productos. Este es la página de afilados. ¿Veis? Artículos. Para interning, health, audience picks, reviews. Hay un montón de cosas. Tenemos muchísimas opciones para promover, lo cual está bastante, bastante bien. Vienen banners. Ojo, vienen free giveaways. Podemos dar cosas gratis, lo cual también está bastante bien. Pero, para efectos del tráfico gratuito, vamos a trabajar de otra manera. Así que, ya hemos elegido nuestro producto para promover. Y lo que vamos a hacer es darle clic en promover. Promote. Y en promote se nos va a abrir esta ventana. Este es mi nombre en ClickOne. Y mi ID de afiliado. Y le voy a dar a ClickGenerateHopLinks. Y en GenerateHopLinks, yo simplemente lo voy a copiar. Voy a copiar aquí. O le voy a dar clic aquí. También se copia. Ya está copiado fácilmente. Y lo que voy a hacer es probar que mi HopLink sea correcto. Me voy a abrir una nueva ventana de incógnito. Voy a pegar el enlace que acabo de copiar. Y efectivamente, me lleva aquí. ¿Qué es lo importante? Lo voy a mover un poco para arriba. Que aquí diga HopBet99. Que es mi enlace de afiliado. ¿Qué otra cosa es súper, súper vital? Mirar. Esto es importante. Tomar nota. En la parte de abajo, yo voy a ir al carrito de compras para mirar una cosa. Para que vosotros también lo miréis. Porque es muy, muy importante. Instant Access. Le doy clic. Me va a llevar al carrito de compras. Y en la parte de abajo, mirar qué bonito es. En la parte de abajo, yo tengo que ver esto. Affiliate igual Bet99. Es decir, aquí tiene que tener mi enlace de afiliado. Si no tiene mi enlace de afiliado, no me van a pagar nada. Así que vosotros, muy atentos, que aquí debe tener vuestro enlace de afiliado. Una vez que lo hemos comprobado, ya tengo mi enlace. Ya lo he copiado. Lo tengo listo para trabajar. Lo que voy a hacer es irme a la parte número 2. ¿Cómo voy a conseguir el tráfico? Porque eso es lo más difícil de todo, conseguir el tráfico. Pues mirar. El tráfico va a ser 100% gratuito. Y va a venir de Google Sites. Con Google Sites nosotros vamos a conseguir el tráfico. Y desde Google Sites vamos a redireccionar a la oferta con un link directo. Dentro de Google Sites sí nos permite el link directo. ¿Por qué Google Sites para conseguir el tráfico? Muy sencillo. Os lo explicaré un poco más adelante porque ahora quiero continuar con la parte de cómo vamos a trabajar en Google Sites. Mirar. Ya tenemos la primera parte que es elegir nuestro producto. Ya tenemos nuestro enlace de afiliado. Ya sabemos que vamos a promover. Y sabemos las palabras claves que vamos a buscar. ¿Qué voy a elegir yo? Pues voy a elegir, por ejemplo, How to stop my dog. Espacio. Leaking his pose. Leaking his pose es que se chupe las patitas o que se laman las patitas. Y voy a darle clic aquí. Y aquí dice ¿Por qué mi perro? Bla, 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 bla. Tengo un millón de búsquedas con esta palabra clave. Un millón. Es una auténtica barbaridad. ¿Cómo sé que es realmente buena? Bueno, pues la voy a copiar. Y me voy a ir a una herramienta gratuita. Para que me diga si es una buena palabra clave o no. Es una buena palabra clave. Y esa herramienta gratuita es. No os preocupéis que aquí abajo vais a tener el enlace. Para esta herramienta que se llama Word Tracker. Es parecida a href. Pero gratis. No vais a pagar nada. ¿Vale? Entonces me voy a ir aquí. Y voy a empezar a buscar. Como si yo fuera una persona que tuviera el problema con el perro. Yo cuando voy a empezar a buscar. Pongo my dog. Yo no busco auto, stop. No, no, no. Yo busco por mí. Mi perro. ¿Qué hace mi perro? Si le doy a mi perro y le doy a search. Que ya lo hice para adelantar el video. Aquí me pone. My dog skip. Why does my dog eat? Why is my dog sharking? How much should I feed? Bla, 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 bla. ¿Vale? Y veo más cosas en esta herramienta. Es la competición. Competition. El IIT. Y las questions. Y en la parte de abajo veo volumen. Competition. Y el IAT. Nosotros nos vamos a centrar en el volumen y en la competencia. Lo que nosotros buscamos es una palabra con gran volumen y muy baja competencia. Si veis aquí, está por ejemplo, my dog skip, que mi perro salta. Tiene muy buen volumen, pero mucha competencia. Porque mi perro come hierba. G es grasa. Volumen tanto, pero competencia alta. Y así voy a buscar alguna que sea buena. Y aquí le encuentro. Why does my dog leak in here pose? Y mirar cómo van las búsquedas. Tiene 3.977 búsquedas mensuales. Y una competencia de 3. 3 es muy bajita. Quiere decir que no mucha gente está prestando atención a esta palabra clave. Por lo tanto, puede ser muy buena para mí. ¿Qué otra puede ser buena? Pues si busco una competencia de 3 o de 5. Esta de 5. Why mad? Why does my dog leak in his pose? ¿Por qué me chuperretea a mí? Pues esta. ¿Alguna otra? Esta de 4. 2. No, esta no, porque ya son muy pocas búsquedas. 7, 4, 6. Muy pocas búsquedas. Ya 5. Estas dos son muy buenas. Y a partir de ahí puedo inferir otras. Por ejemplo, 6.6. How old is my dog? Pues esta no me interesa. Esta sí. Why is my dog eating grass? Las que vengan por por qué. Esas nos interesan básicamente porque la gente busca respuestas a estas preguntas. Si sigo hacia abajo, veréis que aquí hay un log more suggestions porque es una herramienta de pago. Pero los resultados gratuitos nos dan muy buenas opciones de trabajar nosotros con keywords que podemos fácilmente rankear en las primeras posiciones en las búsquedas orgánicas. Y de eso se trata esto. Una vez que ya tengo mi palabra, que es esta. Why does my dog making his pose? Me voy a ir aquí a Google. Y ya la he validado. ¿Por qué mi perro se chupa las patitas? Voy a copiarla. Y aquí veo que hay un montón de gente que está escribiendo acerca de ese tema. Dos millones de resultados. Dos millones de resultados. Conclusión. Hay mercado, señores. Hay mercado. Vamos a continuar. Ya tengo mi producto. Ya tengo mi enlace. Y ya tengo mi palabra clave para empezar a trabajar. ¿Qué sigue? Voy a construir mi sitio en Google Sites. En Google Sites. Ya he hablado de él en otros videos. Por ahí te pondré un enlace en esta parte de aquí arriba para que lo veas. Y Google Sites nos deja construir sitios sin coste alguno. Si tú tienes un correo de Gmail, tienes Google Sites. Tiene muchas plantillas. ¿Veis? De trabajo, de educación. Una que está funcionando bastante bien es proyectos. Así que voy a dar clic a Projects. Y lo primero que voy a hacer es darle un nombre a mi sitio web. Se abre la pantalla. Es esto. Nombre del proyecto. Nombre del proyecto. Aquí dice proyecto y aquí le voy a poner el nombre de mi sitio. ¿Qué sitio? Pues hombre, si estoy hablando de Dog Training, puedo ponerle Dog Training. No, eso no me gusta. Lo voy a poner. Sí, Dog Training. Urban Dog Training. ¿Por qué Urban? Porque es en la ciudad. Y en la ciudad es donde nosotros tenemos los problemas para entrenar a nuestros perros. Entonces, Urban Dog Training. Y aquí también lo voy a poner en nombre del proyecto. Urban Dog Training. ¿Vale? Ya lo tengo. Este sitio específicamente tiene esto que nos va a indicar que hay más páginas. Esta es la Home. Tiene historia, equipo, preguntas frecuentes. Pero de momento me voy a quedar en la Home de momento. Urban Dog Training. Urban Dog Training. Y aquí yo le voy a poner el nombre del proyecto. El nombre del proyecto va a ser, por ejemplo. Este. How to train your dog. Lo vamos a poner correctamente. How to train your dog. Es decir, cómo entrenar a tu perro. Y en la parte de abajo, en la descripción del proyecto, también le voy a poner algo bonito. Estos textos ya los tengo preparados para no ser tan largo el video. Follower tips to train your dog to become loving, obedient and joyful. Sigue nuestros consejos para entrenar a tu perro y convertirlo en un obediente, amoroso y juguetón perrito. Pero esta imagen que tiene aquí a mí no me gusta porque es un hombre con un ordenador y no tiene nada que ver con perros. Entonces me voy a ir a Pixabay. Pixabay. Voy a buscar Dog. Perdonad que está ya todo prehecho, pero es que si no el video sería eterno. Y yo voy a buscar una imagen, por ejemplo. Estas de arriba no, porque recordad que estas son de pago. Entonces, a partir de las de aquí. Y voy a buscar algo que tenga que ver con entrenar perritos. Este está bien. Este está muy bien. Pero como es un militar, pues no, no queremos militar. No por nada, sino porque la gente ya sabe que un militar puede entrenar a su perro. Nosotros no. Nosotros somos de la calle. Y me voy a quedar con esta imagen que es bonita. La voy a descargar gratis. Les descarga gratuita. Gratis para usos comerciales. No necesita reconocimiento. La voy a descargar. En esta definición que ya tienen, está bien. La voy a descargar. No soy un bot. Descargamos. Y me voy a ir a mi sitio. Y en mi sitio le voy a dar a cambiar imagen. En cambiar imagen, subir. Esto lo podéis hacer vosotros sin ningún problema. Y en subir, voy a poner lo que acabo de descargar. Elijo la imagen que acabo de bajar. La abro. Y ahí está. Mirad que bonita. Ya está. Joaquín, 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 bla, 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 bla. Listo. Perfecto. Y aquí yo ya puedo empezar a trabajar con mi página web. Dijimos al principio que el tráfico iba a venir gratis desde Google Sites. Google Sites tiene el pequeño truco, si podemos llamarle así, de que Google prefiere rankear páginas propias que páginas ajenas. Por ejemplo, para que veáis que no miento, vamos a buscar, por ejemplo, una palabra a la que yo le he estado dando seguimiento, que es esta, un bloquet games, un bloquet games, para desbloquear juegos. Vamos a dar Enter y mirad lo que aparece. Google Sites, Google Sites. Y ya luego viene Edu, Meet Edu. Este es un sitio Edu que se supone que tienen un rank y una autoridad brutal. Pero antes de poner un Edu, Edu, un Saimadu, antes de poner eso, ha preferido poner Google Sites. Google Sites. Lo cual quiere decir que efectivamente a día de hoy está prefiriendo poner sus resultados propios antes que otros con más autoridad. Y aún así este, mirad, Google Sites. Este ya no, pero vamos, que los primeros, las tres o cuatro primeras búsquedas son de Google Sites. De ahí que yo os estoy recomendando desde hace días que estéis trabajando con Google Sites porque rankea muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos, primero, aquí, mirad qué bonitos están estos. Esto es para que vayamos a otras páginas. Alguna pregunta, enviar correo. Vas a empezar a poner aquí también cosas. Por ejemplo, te vas a la página de afiliados y te vas a algunos artículos. Brain Training, Health, Alien Speak, por ejemplo. Alien Speak se supone que es la entrenadora. Vamos a poner, por ejemplo, mira, aquí tienes varios. La importancia de poner este. Este es bueno. Lo copio. Me voy a ir aquí. Atentos aquí. No tenéis que copiarlo tal cual. La importancia de mantener la mentalidad de tu perro estimulada en su comportamiento. Esto es con v. En su comportamiento. No es la misma, pero es muy, muy parecida. Y luego aquí una descripción y hacéis lo mismo. Si esto no os sirve, lo podéis quitar. Alguna pregunta. Yo no lo quitaría de momento. Y aquí le pongo, por ejemplo, Start to Enjoy your dog. Para que la gente... No le voy a poner, entrena a tu perro, porque eso es muy feo. Voy a poner Start to... Y aquí le vamos a poner nuestro enlace de afiliado que ya habíamos cogido de Clickbank. Directo. Le vamos a dar el enlace directo tal cual. Y lo actualizamos. Y una vez que ya lo tengamos... Esto lo podéis hacer más grande. Mirar. Así. No le voy a cambiar el color. Así está bonito. Así me gusta. Lo vamos a publicar. Y ya tenemos un sitio de Google Sites. Publicar en la web. Dirección web. Bla, bla, bla. Esto jamás, jamás tenéis que ponerlo. Porque esto es para que no nos lo publiquen. Para que no muestren el sitio web. Nosotros sí queremos que lo muestren. Y aquí vamos a ponerle Urban Dog Training. Si no existe, nos la va a publicar. Y si no, nos va a decir que ya existe. Entonces le va a poner Dogs Training. Y lo publicamos. Ya lo tenemos publicado. Y ya está la primera parte. Ojo, la primera parte. Viene la parte más complicada. ¿Cuál es la parte más complicada? Bueno, la parte más complicada es poner nuestros artículos. Para que esta estrategia funcione, tenemos que escribir artículos realmente buenos y realmente largos. Al menos de 5 a 10 artículos de 2.000 palabras cada uno. Aquí, por ejemplo, nos vamos a la página Historia. Y en la página Historia, en lugar de ponerle Historia, le vamos a poner otro nombre. ¿Cómo describirás el proyecto? Bla, bla, bla. Y vamos a empezar a trabajar con nuestras palabras clave. Hemos dicho antes que aquí teníamos una serie de palabras clave. Vamos a empezar con esta, WhyMyDossLink, que ya lo hemos buscado por aquí. WhyMyDossLinkingHistPose. Y en LinkingHistPose, aquí hay un montón de artículos que nos pueden servir a nosotros. ¿Ves? Vamos a abrir este, vamos a abrir este, y vamos a abrir este. Y lo que vamos a hacer es copiar y pegar estos artículos súper buenos en nuestro artículo. Artículo, atentos, atentos, por favor. No copiéis y peguéis a lo bestia. No. Copiar todo, pegarlo en un blog de notas o en un Word o en lo que queráis, y mezclarlo, modificarlo, hacer que no sea igual. Porque si es igual, os van a penalizar y no queremos eso. Podéis coger 4 o 5 artículos buenos, mirar qué bonito es este, y hacerlo vuestro. WhyDossLinkedPose, qué problema es un publicing. Este es buenísimo. ¿Veis? Y tenéis el Pixabay para tener imágenes gratis, sin ningún problema. Y eso es lo que vais a hacer. Artículos de 2.000 palabras por cada una de las palabras que habéis elegido aquí. Que tiene... Uff. Ay, perdón. Esta la voy a pixelar porque tiene una palabra fea, y si pongo palabras feas en mis vídeos, YouTube se enfada. Bueno. Elegís las palabras y empezáis a trabajar con ellas. Esta está muy bien. 630.000. WhyDossItGrass. Y empezáis a hacer los artículos. Este que me gustó mucho, por ejemplo, vamos a poner... Esto es un ejemplo. No lo hagáis. No lo hagáis. Resumen. Aquí tal. Y voy a empezar a trabajar con esto. Fuera. Y pegar. Sin más. Voy a quitar esto. Lo voy a empezar a poner bonito. Aquí, por ejemplo. Este es el resumen. Lo voy a poner ahí. Mi resumen. Voy a tomar esto. Lo voy a poner aquí. ¿Ves? WhyDossItPose. Resumen. WhyHab. Bla, 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 bla. Y aquí voy a poner otra foto bonita. ¿En qué punto nos encontramos? Mirad que esto lo podéis quitar. Lo podéis mover. ¿Veis? Yo lo voy a quitar. Aquí está. Fuera. Podéis poner más cosas aquí. Subtítulos y tal. Y hacer los... Lo volvéis a publicar. Cada que hagáis algo, tenéis que volver a publicar. Lo voy a publicar de nuevo. Y ya está. Podéis poner más cosas. Google Sites es increíblemente fácil de trabajar. Mirad. Podéis mover cosas. Ponerlas en esta cuadrícula. Os aparecen. Y lo podéis soltar en la cuadrícula que queráis. Por ejemplo, ahí. Y luego ya... Esta foto la podéis subir. ¿Veis? Podéis hacer un montón de cosas. Y es realmente sencillo. Y es gratis. Completamente gratis. Si no os basta con lo que tiene, aquí tenemos más cosas. Podéis insertar cuadros de texto, imágenes del drive, diseños, botones, calendarios, YouTube. Más páginas. Cambiar el tema. Podéis hacer muchas cosas. Y publicarlo. Lo importante es lo que os he dicho. Me voy a ir al home. Tener el sitio en Google Sites con la palabra clave más importante como el primer artículo. Y empezar a poner de 5 a 10 artículos de 2.000 palabras cada uno. Y empezar a poner los banners de nuestro producto de afiliado. Por ejemplo, aquí. En lugar de poner el banner, hemos puesto el enlace. Pero en el primer artículo, en donde dice historia, ¿Veis? Aquí. Aquí yo puedo poner un banner de los que me da... Aquí, go to banners. Cojo un banner de los que me da la persona... Esta, mirad qué bonito. Son... Brain Tagging for Dogs. Este también es chulo. Este es bonito. Teach your dog to stack rhyme. Miren. Teach your dog to play piano. Es súper bonito. Brain Tagging for Dogs. El Tagging for Dogs. Vosotros elegís uno, el que queráis. Esta, por ejemplo, es bonita. Es... Y si... Y le damos... Aquí está el código. ¿Veis? Es el código. Pero si solo queréis el GIF. Lo ponemos así. ¿Veis? Aquí está. La descargo. O... Sí, la voy a descargar. Guardar imagen como... Ya se guardará. La guardo. Y en Google Sites modifico esta imagen. Reemplazar imagen. Subir o seleccionar. En nuestro caso la vamos a subir. Subimos la imagen que acabamos de poner. La tenemos ahí. Y atentos. Vamos a ponerle un enlace. Aquí donde dice enlace. Vamos a enlace a. Lo aplico. Y ya está. Y cuando a la gente le dé clic. Se irá a mi enlace de afiliado. Y lo publico. Recordar publicar cada que hacéis algo. Nos pone lo anterior. Lo nuevo. Le voy a dar a publicar ya. Publicando. Y eso es todo. Ya tenemos toda nuestra estrategia completa. Vamos a resumirla. La estrategia es. Búsqueda de palabras clave. Vas a buscar de 10 a 20 palabras clave. Publicar artículos. 2000 palabras cada uno. ¿Cuántos? De 5 a 10 artículos. Insertar los enlaces. O banners en los artículos. Y esperar de 2 a 3 semanas. Para ver los resultados. En 2 a 3 semanas. Google Sites. Rankea sus propios sitios. Por sobre otros. Y de esta manera. Tú vas a poder aparecer. En los resultados orgánicos. La gente va a clicar. Cuando busque esas palabras claves. Que son. De gran volumen. Y de baja competencia. Y tú vas a empezar a generar ingresos. De 2 a 3 semanas. En Clickbank. Cabe mencionar. Que esta estrategia. Te sirve para cualquier otra red. De afiliados. Para rankear. Con tráfico orgánico. Completamente gratuito. Completamente amigable. Para los novatos. Y completamente fácil. De implementar. Sin gastar un solo centavo. Ya te he dicho. Todo de principio a fin. De cómo puedes hacerlo. Y lo vamos a dejar. Hasta aquí amigos. Espero que os haya gustado el video. Que os sea de gran utilidad. Por favor implementarlo. Y veréis que funciona. Empezaréis a ver resultados. En vuestra cuenta bancaria. Muy pronto. Google Sites funciona. El marketing de afiliados funciona. Clickbank funciona. El SEO funciona. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Espero que te haya servido. Por favor. Comparte este video con tus amigos. Dale click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Suscríbete si te ha gustado el video. Dale like. Si tienes alguna duda. Déjamelo en los comentarios. Porque recuerda. Que pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.